Quiero contarles acerca de un doku que vi que... Nada, como fui buscando cobre, viste, y te llevas como algo que no te esperas cuando en la previa. Porque nada, escuché un ruido sobre el doku y dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Se llama Guillermo Pérez Roldán Confidencial, que dirige y guionó Matías Gay, o Hey creo que se pronuncia bien. Bueno, para quienes no conocen, Guillermo Pérez Roldán fue un tenista profesional de la Argentina que llegó a estar en el puesto número 13. Fue como un tenista muy famoso en los 80, finales de los 80, principios de los 90. Como Gaby Zabatini, estaba en él, masculino y Gaby Zabatini. Exacto. Él viene de Tandil, donde su padre, Raúl Pérez Roldán, tenía una escuela de tenis en un club independiente allí en Tandil, donde no solamente salió su hijo, Guillermo, sino también salió su hija, y también otros como Zabaleta, como Mónaco. Y Tandil se convirtió en una cantera de tenistas, como Juan Martín del Potro también es de Tandil. Y lo que se conoció hace un tiempo, y pasó a través de esos famosos zooms que se hacían en la pandemia, de gente que entrevistaba a otros y demás, bueno, lo entrevistan a él, y sacó a la luz un secreto a voces de años en el mundo del tenis, que era el maltrato físico, psicológico y económico de su padre con él. Y esto derivó después en que lo contactaran y que ahondaran su historia y que hiciera este documental de tres capítulos donde cuenta su vida y donde ahora vamos a ver un poco del tráiler para que vean un poquito de qué se trata. Guillermo ganó muchísimos torneos junior, pero el dato más sobresaliente es que ganó dos veces Rolanda Ross. Es muy raro que alguien repita títulos en junior, pero bueno, era parte de la lógica de potenciar la leyenda. Es una historia que comienza en los años 80 en el club independiente de Tandil, provincia de Buenos Aires. Guillermo a los 13 de edad ya era el número uno de Argentina, ganaba todos los campeonatos. Esa fortaleza mental, esa lucha dentro de la cancha, era algo maravilloso de ver. No les daba margen de error, lo tenías que romper, y romperlo era el gran desafío. Era el ídolo del club, el que llevaba la bandera de la escuela, Pedro Roldán. Todos estaban en los primeros puestos del ranking nacional, entonces la escuela se hizo famosa. A través del miedo y del trabajo, si no lo hacías, dejaba. ¿Estás un poco feliz? Sí, sí, estoy bien. Se lo veía a un pibe que estaba con una tristeza interna muy fuerte. Yo con Raúl entrenaba, él era un tipo violento. Le gustaba putear, le gustaba agredir. Y como entrenador, fui bueno. Me acuerdo de lo demás. Los golpes eran permanentes, ya sea con mi madre, con mi hermana. Yo era un chico que todos pensaban que era antipático, hablaba bajito, mirando siempre para abajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo hasta de hablar. Fachero, un montón de minas, Rocky, decían todas esas cosas y yo bebía totalmente a otra. Era duro, pero no salió mal. Ahí lo que veíamos que también está el testimonio del padre. Sí, está horrible. Y él dice que era duro, pero no salió mal, como si es sosteniéndolo. Es tremendo porque se conoce el testimonio de él, hablando cámara y contando detalladamente cada uno de los maltratos. Y también Mónaco y Zabaleta, que producen el documental, cuentan porque ellos eran entrenados por el padre. Y también esto de decir, bueno, yo era un tenista que venía alguien y me maltrataba y tenía la opción de irme porque no me gustaba. Pero era el hijo, no se podía ir. También está Salatino o está Gonzalo Bonadeo que hablan. Y que también en un momento Salatino dice, bueno, yo lo he visto cuando lo estaba gritando, pero bueno, era el padre. Sí, que no te vas a meter. Claro, porque también, veamos este contexto, los 80, donde se confundía también autoridad con maltrato en algún punto también. Esto arranca desde muy pequeño, no es que, obviamente desde que nació, pero cuando empieza a ser su entrenador y empieza a jugar al tenis y empieza a ganar, a veces era el calvario, era de ir de la cancha al hotel o de la cancha al vestuario porque ahí el padre lo esperaba. Y aún así, hasta siendo campeón, muchas veces lo agredía. Y la agresión no solamente tenía que ver con lo psicológico, diciéndole que era un desastre o que no había hecho una buena jugada o no había hecho un buen punto, sino que agarraba, no sé, el cinto y le daba con el cinto o golpes de puño o como vemos en una imagen, metiéndole la cabeza dentro del inodoro. O sea, ese tipo de maltratos llegaba a realizar y lo hacía también con una de... con su hija también, ¿no? Y con una madre muy sumisa que permitía todo esto. Él, por un lado, tenía la imagen pública de ser una persona exitosa que ganaba campeonatos, que había ganado dos Roland Garros en juveniles, que era la gran promesa del tenis argentino. Y también tenía esa cosa de lo que decía él, le decían Rocky, tenía facha, tenía autos, viajes. Era como, por un lado, lo que se mostraba públicamente y el calvario del infierno de lo que era puertas adentro, ¿no? Y este hombre que sostenía que de esa forma lo iba a hacer un deportista de élite, que iba a lograr que sea un campeón y llegar a lo más alto del tenis argentino desde este lugar, ¿no? Lo loco que no solamente ese maltrato lo ejercía con él, sino también con otras personas que, no sé, hay que hacer una tenista que, nada, la ponía, por ejemplo, a pelotear y le decía, tenés que tirar la pelota allá. Y cada vez que no llega esa pelota ahí, él le pega un pelotazo en la espalda a la tenista. Ese nivel de locura. En un momento de la entrevista, porque él evade bastante en las preguntas, dice, pasa que yo fui formado con el servicio militar obligatorio, obviamente, dice eso. Y eso es lo que falta. Ah, eso es lo que falta. No es que te pido mil disculpas, yo la verdad es que tuve una vida muy dura. No, no, no. Falta más de eso. Él hablando que la disciplina era el camino. Es que aparte del viendo cómo salió, lo exitoso que fue su hijo, te dice, ¿no ves que yo hice las cosas bien? Raúl hoy en día, que es el padre de Guillermo Perro Roldán, tuvo una CV, estaba bien azul, creo. Dio el testimonio para este documental, sosteniendo lo que hacía y como que no veía como algo que esté mal. Dice que, no, está en su casa de Tandim, me dicen acá. Y bueno, está con problemas actualmente de salud. Y también hay una cuestión de que en un momento él decide separarse del padre. Ahora Guillermo Perro Roldán no tiene relación con su padre. Ahora no la tiene, pero muy loco porque él decide separarse de su padre y cuando va a su cuenta a ver todo lo que había ganado, no había nada. Entonces también entra en un litigio con él. Y él abandona el tenis muy joven, abandona el tenis a los 24 años, en 1993. Y abandona por algo que tiene que ver con el padre. Después si lo ven, verán que fue lo que pasó, que ese episodio hizo que él no pudiera volver a jugar al tenis. Lo loco que tiempo después, pasan como no sé si 15 años creo, intenta un acercamiento o perdonar a su papá y se casa. Y el padre, hay un video familiar donde el padre en el casamiento canta una canción pidiéndole perdón. Entonces es tremendo porque en el medio del casamiento del chabón, o sea el padre cantando una canción pidiéndole perdón y la cámara en un momento se corre y lo muestra él vestido de traje, llorando desconsoladamente. Y es tremendo ese momento. No, 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 la verdad que es tremendo. Te iba a decir, lo voy a ver el domingo, no sé, me animo. No sé, 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 se puede complicar todo. Es el típico, dice acá, a mí de chiquito me pegaron y salí bien. No, no saliste bien, estás justificando la violencia a menores, dice. Así que lo pueden ver, está ahí en la plataforma, en una de esas plataformas, ahí Julián y la van a encontrar. Porque la verdad, esto, lo vi, me pareció como muy fuerte, y él, la valentía de él de poner la cara, contar lo que le pasó y está desarmándose en el documental con todo lo que él cuenta y también de alguna manera denota algo que es un secreto a voces en el deporte, no solamente en el tenis, sino, sabemos, ¿no?, de padres de las Williams o hasta del Potro o del atletismo o de la natación. Sí, sí, de todo lo... Entrenadores que piensan que mano dura es que vas a salir más fuerte. Sí, de hecho, hace poquito se hizo viral un video de un niño aquí en Argentina que era el número 10 y muy habilidoso él, y en un momento no le sale una jugada y el padre estaba de afuera diciéndole, dale, dale, que vos podés, se da vuelta y le dije, callate, no me jodas más. Claro. Sí, el padre le dice como, dale, papi, cuando manda el centro que la agarra mordida y el pie se da vuelta, no me jodas, pelota. No me jodas, pelota. Sí, terminala. Es duro, es duro. Terminala. Sí, es tremendo este documental y dice una frase Guillermo Pérez Rolán que me quedó resonando, que dijo, hubiera preferido tener un peor entrenador y un mejor padre, simplemente eso. Crossover. El invitado que no sabías que necesitabas.